Acaba de culminar el partido en el gigante de Alberti, Belgrano triunfó ante Riesta por dos tantos contra uno con goles de Uvita Fernández y Franco Jara, el Pirata arrancó de forma inmejorable esta reanudación de la Liga Profesional de Fútbol y estamos a la salida de Julio César Villagra para ver qué opinan los hinchas piratas de este triunfazo en casa Amigo, ¿qué te pareció? Partidazo Partidazo, muy bien, vamos a ir acá con el muchacho Vení un segundito, ¿y qué me contás? Eh, no, lo del Uvita Fernández es un chabón distinto, es otro chico de juego, nada que ver Yo creo que si Mateo Suárez, estando bien, el Uvita y el Nero Reina tienen para hacerse un picnic tranquilamente ayer Vamos a ver el gran Uvita y la concha de la lora Acá te podés ver, gracias, ¿eh? Amigo, ¿qué te pareció? Contento, contento demasiado, me gustó mucho Fernández, jugó bien Jara, me tiró un partidazo Bueno, todo, todo en realidad, nos vamos satisfechos, contentos Un gran refuerzo Uvita entonces Tremendo, tremendo, la clavamos al ángulo con el no hago ese Gracias amigo Gracias a vos Acá se puede ver, el minuto de gol Dale, chao Que ande bien, hasta luego Vamos a salir con más hinchas Amigo, vení un segundito ¿Qué te pareció? Bueno, genial Amigo, ¿qué te pareció? Todo muy lindo Eso es, eso sí, no podemos subir con Riestra, por adentro de Vergrano Siempre la ve Muy bien, gracias Rafael, toma Acá te pongo Amigo Chocho, chocho, la verdad con los nuevos jugadores que tenemos Estamos chocho Pensamos que sigamos así campeonato y poder, por mucho más ¿No? Ahí los chicos ahí ¿Qué tal es? ¿Qué nombre? Marcos Marcos, ¿qué te pareció ahí Belgrano? Que jugó muy bien el Uvita y Jara y que golazo Muy bien ¿Cuál fue el gol que más gritaste? ¿El de Jara o el de Uvita? El de Uvita ¿El de Uvita, no? ¿Qué te parece Uvita en Belgrano? Espectacular Espectacular Bueno amigo, muchas gracias Tomás Acá se pueden ver En minuto de gol Que anden bien Hasta luego Vamos a ir con más hinchas piratas Acá a la salida de la Cuellar Luego de este gran triunfo Conseguido en condición de local Frente a Riestra El pirata que suma 11 unidades en la tabla Y se ubica quinto En este torneo Vamos a ir con más Amigos, ¿qué tal? No, amigos Bueno, genial Vamos a ir con el amigo acá A ver qué opina Un segundito amigo ¿Cómo lo viste? Y la verdad que lo vi bien Uvita Tremendo refuerzo Tremendo refuerzo Yo creo que era lo que necesitábamos Que le pedimos el arco Pero bueno Para mí lo vi bien Buen planteo Si bien Rebole para mí estuvo flojo Pero bueno Esperemos ahí así ¿Para qué está Belgrano? Belgrano está para muchas cosas hermano La verdad Para muchas cosas Ojalá Que repuguntemos Ahora con esta fecha Que ganemos Y bueno Ojalá que se den las cosas En la ciudad americana también Y falta refuerzo todavía Falta refuerzo ¿Dónde? Hay que mejorar la defensa todavía Y traería algo más al medio campo yo Bien Sí o sí Perfecto Bueno amigo Mil gracias Tomás Acá te podés ver Algo momento Minuto de gol A ver que andes muy bien Amigo ¿Qué te pareció el equipo en general? Es un equipo En realidad el planteo Se dio así Porque viste Se cierra mucho Riestra Y cuesta entrar Me pareció bien Que no se jugó al ritmo La gente Porque tuvo mucha paciencia El equipo Y bueno Creo situaciones El segundo tiempo Me parece que Mejoramos mucho En ataque Con la entrada del Uvita Muchas gracias Acá te podés ver En minuto de gol Estamos contento Estamos a pleno Con el Uvita El Uvita Entró bien Y Jara también Jara también Un monstruo Es loco ese Un saludo Un saludo Tomás Acá te podés ver En minuto de gol Gracias Jesús María Saludos para Jesús María Amigo ¿Qué tal? Ey Traba el partido Pero al final se pudo Al menos Contra el árbitro Ahí cobró Todo por ello Todo lo dividido por ello ¿Qué fue lo que más te gustó El equipo? Me gusta cuando crees Su Uvita Reina La verdad que Reina Jugó bastante bien Lo volvió loco Al lateral de ellos Así que Aguante Belgrano Muy bien amigo Tomás Acá te podés ver Tu nombre ¿Cómo es? Jaren ¿Te gustó Belgrano hoy? Sí ¿Listás de mucho los goles? Sí ¿Y vos? Me llamo Mía ¿Cómo lo viste hoy el partido? ¿Qué te gustó? Todo Todo re lindo A pesar del frío A pesar de la lluvia Vienen igual Sí, igual Bien Chicas muchas gracias Acá se pueden ver En minuto de gol ¿Quieres mandar un saludo? Mi mamá Vanesa Muy bien Va a estar subido Al canal de YouTube De minuto de gol En un ratito nada más Gracias eh Vamos a ir con más hinchas Amigo Dos ¡Vale Belgrano! Ay no ¿Uvita? Te amo culián No sé No sé boludo Gracias por venir Ver a un uvita Papa Qué refuerzo Qué refuerzo La verdad boludo Qué refuerzo Dios mío Aguante Toma amigo Acá te podés ver Gracias Vamos a ir con más hinchas Acá la salida Del gigante de Alberti Minuto del hincha Como siempre presente Aquí a la salida De la Cuellar Luego de este gran triunfo Pirata en condición de local Amigo ¡Avete a un uvita! ¡Curá! Muy bien Amigo ¿Qué te pareció? Muy bien Muy bien uvita Muy bien uvita Dicen ahí Obviamente que El refuerzo que todos esperaban Y que hoy cumplió con creces Porque ingresó en el segundo tiempo De una forma increíble Cambió el partido Metió su primer gol Con la camiseta pirata Y además Justamente está En el quinto lugar Belgrano Con 11 unidades En esta liga profesional Vamos a ir con más hinchas Acá la salida De la Cuellar Vamos a ir con la familia Acá ¿Y qué te pareció? ¿Qué les pareció el equipo? Hermoso El segundo tiempo Lo más Lo más El uvita Lo más Amigo Jara El mejor Muy bien Toma Acá se pueden ver El minuto de gol Gracias ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué te habla mi amiga? No sé qué decir Le hablamos No Un crack Un crack El uvita No salvo el uvita Entró y le rompió Un crack Así tengo mucha esperanza A la altura De lo que esperaban Respondió Sí, sí, sí Totalmente Y Matías se lo ve bien También Así que Mucha esperanza Mucha esperanza Ahí ¿Cómo lo ves a Belgrano En este momento del año? Nos falta Nos faltan defensores Nos falta abajo Ese es el problema Nos faltan Falta un defensor Y el recambio Ahí pero vamos a andar bien Vamos a andar bien Bueno, muchísimas gracias Familia Acá se pueden ver El minuto de gol Que anden muy bien Vamos a ir con más Hinchas a la salida Acá Del gigante Luego de este Gran triunfo De Belgrano Sobre Riestra ¿Qué tal? No, un partidazo Belgrano La verdad que ha jugado Muy lindo Y se lo merece Por ahí está hinchada La única hinchada Grande de Córdoba No se discute Esto es Córdoba Jugando el fútbol Jugando el fútbol De Papa Jugando el fútbol Muy bien Muy bien Amigo ¿Qué te pareció? Excelente Belgrano Excelente Como siempre Excelente A ver si se animan Las chicas No tengo un mango Y voy igual De visitante O de local ¿Qué onda amigo? Todo bien Todo bien Lo mejor con Belgrano Arrancamos Como tenemos que arrancar Ganando Como sea Pero ganamos Y acá vamos a ir Como sea Bajo la lluvia El sol Lo que sea Agua este verano Colegado Acá te podes ver Gracias Que anden muy bien Vamos a ir con más A la salida del gigante Luego de esta gran victoria De Belgrano Que vuelve a jugar el próximo jueves Como visitante Frente a Lanús En esta reanudación De la liga profesional Luego del parate Por Copa América Y la victoria argentina En tierras norteamericanas Amigo vení Un segundito Perfecto Amigo ¿Qué te pareció? La verdad un partido De tres puntos Muy merecido El Lovita Ya empieza a pagar con goles Así que contento por eso Muchísimas gracias Acá te podes ver Amigo ¿Qué tal? Todo bien ¿Qué le pareció a ustedes? Una máquina Va a ser un desastre Lo que van a hacer El peruano Y el Lovita Van a ser desastres Gracias Acá se puede ver Amigo Un saludo Para Jamie Uscala Y Agüente Belgrano Somos Jamie Uscala Un vallido Increíble Se los reconozco Amigo Agüente Belgrano Agüente Belgrano Vale Amigo Lindo partido Lindo partido Che Se le dio Lovita Gracias a Dios Y bueno Belgrano Que siga así como va Que vamos bien Saludos para todos Y vamos Belgrano Gracias amigo Tomá Acá te podes ver Gracias ¿Cómo es esto? ¿De dónde? Minuto de gol se llama Tomá Acá te doy la tarjeta Primero B En la cancha Estas son las tres Que vienen fieles Estas son las tres Aguante el pirata Siempre vamos Aguante los males Y los buenos Aguante Lovita Muy bien Bueno Muchas gracias Amigo Vamos Lovita Fernández Un crack Un crack total Tomá amigo Acá te puedo Jugar con el agua Amigo ¿Qué te pareció? Bueno genial Vamos a ir acá Con el muchacho Y qué le pareció el equipo Amigo ¿Qué te pareció? Me pareció bastante bien Y vamos Belgrano Nomás Muy bien Gracias Vamos a ir con el muchacho Acá que viene Apurado un segundito Te molesto Bueno ¿Qué le pareció amigo? Bien Belgrano Bien En el segundo tiempo Cuando entró El Lovita Bien Bien Por lo menos Hay material Bien Y para qué está Belgrano En este semestre Estamos para seguir sumando Y bueno Que sea lo que Dios quiera Muy bien Bueno gracias ¿Para qué se pueden ver? Gracias papá Igualmente para usted Vamos a ir a la A la velia si querés Así nos sumamos a la gente Que va saliendo El gigante de Alberti Amigo ¿Qué le pareció? Muy bien Vamos a ir con el muchacho acá ¿Qué tal? Bien Belgrano Bien Partió duro Pero por lo menos Lo podemos resolver Ajá Siempre dormimos Cuando hacemos un gol No puedo terminar en festeja Que En el otro juego Gol Pero bueno Bien Reina Y lo bueno Que adentro bien El Lovita Fernández Hay que esperar A ver si traemos Alguien más Pero reforza ¿A dónde debería Y reforzar Belgrano? Personalmente No me gusta Valdi Me parece Hay un buen 3 Hay que traer Y un buen volante Y el resto Yo creo que ya estamos Ya Hay que ver ahora La copa Para que estamos Pero bueno Bien No hay que ganar Empecemos ganar Lo que le importa Para nadie Es el reporteño Yo preferí Yo particularmente Prefiero para nadie Porque cuando Vos vas a decir Cerro Porte Ni el Lomax Es el capo Que va medio confiado Y mira Internacional Le gano Món Brasil Pero bueno Vamos a ver Donde sea Así que Ojalá ganemos Con Aquino Lodofo Muy bien Amigo Muchas gracias Tomá Acá te podés ver El minuto de gol A ver si se animan más Hinchas del Pirata A la salida acá De Gigante Ya vienen un par Mirá Acá Vamos a agarrar Los muchachos Tienen ganas De opinar ¿Qué le pareció Belgrano? No Muchas gracias Muchas gracias Que andes muy bien Amigo ¿Qué te pareció el equipo? Bien Me parece que Muy bien Me gustó un ataque Este Tuvimos esas dos cositas Ahí en defensa Pero Bueno Nada Lubita Me parece que Entró bien Bueno El negro reina Un crack Un crack ¿No? Sí 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 Bueno Con un equipo Que no vino a proponer nada Desequilibraron Y bueno Se abrió el partido Y gracias a Dios Lo pudimos Mojar de nuevo Ahí rápido Porque si no Se complicaba Y la última Recién se me baja el corazón Pero se ganó ¿Qué le importa? Sí Sí Se ganó Esto es equipo Así que ganan Hay que ganarle Como sea Y bueno Se lo gano ¿Y qué me decís La hincha de Belgrano Que aún con frío Con lluvia Viene igual Y llena la cancha? Mira Yo tengo 43 años Y hace 40 años Que pasan estas cosas Y ya no me extrañan Así que Te va a caer un diluvio Vamos a estar acá Somos Un periodista Nos definía Como los hinchas Más cabezaduros En el mundo Así que Creo que es esa hermano Muy bien Amigo Muchísimas gracias Acá te podés ver En Minuto de Gol Y si te suscribís Mucho mejor Dale Muchas gracias Gracias Que andes muy bien Hasta luego Bueno Nos vamos a ir despidiendo Acá desde el Julio César Villagra Triunfazo de Belgrano 2 a 1 sobre Riestra Con los goles de Ubita Fernández Y Franco Jara Había empatado Tresitoriamente Herrera Para los visitantes Muchas gracias por estar ahí Por suscribirse Por ver nuestros videos Y nos vemos En la próxima reacción Minuto del hincha Desde el Julio César Villagra Desde el Gigante de Alverdi Hasta la próxima